Nosotros lo dividimos en cuatro. Salud, vivienda, transporte y alimentación. En la salud, lo que pasa, profesor, es que lo que hemos visto, buen sistema de vacunación, según lo que preguntamos, por ahí hemos hablado. Hay una cultura de saneamiento en lo que es la ciudad. En cada esquina hay una farmacia. Ok. Y vimos que hay agua potable en todos los lugares. Vamos con las anclas. Las anclas. Vimos que hay poca atención médica a los indigentes. Falta de agua potable en los lugares, en esas partes donde ellos están. Falta de clínicas. O sea, falta de atención médica a los indigentes. Y la supervisión en los puntos de ventas a volante. No vimos que hay supervisión.